Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir, yo soy Anonymous de la cárcel y hace 23 años consecutivos que estoy privado de mi libertad. Amigos les recuerdo que mi intención es consentizar a los jóvenes para que no vengan a la cárcel y se alejen de las malas amistades y de las drogas. Porque estoy seguro que si no se alejan de la mala vida van a terminar acá haciéndome compañía a mi y eso es lo que no quiero que les pase. La cárcel es un mundo destructivo y siniestro puertas adentro. Así que jóvenes no vengan a la cárcel porque nadie les garantiza que de la cárcel salgan sanos o vivos. Amigos les recuerdo que yo subo vídeos todos los días amigos, hoy les voy a hablar a pedido de mis suscriptores del gordo lagrima, quien se hizo conocido en una entrevista realizada por Mauro Z. Comencemos. Amigos como ya saben yo ando viajando de penal en penal y así he tenido la oportunidad de conocer muchísimos presos. Como es el caso del gordo lagrima a quien conocí y compartí pabellón. Al gordo lagrima lo conocí en el año 2014 en la unidad 13 de Junín. Yo venía de otra unidad y llegó a los depósitos. Estoy ahí esperando para que me den piso y estaba el gordo lagrima. El gordo lagrima grita por el pasaplato si alguno de los pibes que estábamos ahí teníamos un paquete de fideos y nadie le pasaba cabida. Lo único que le decían eran giladas. Como callate gordo Gil. Callate Ortiva. Métete para adentro pedazo de tocarrejas. Y todo lo bardeaban. Pero como yo conozco el hambre en la cárcel. Yo le hago llegar unos fideos y le pregunte si necesitaba algo más y me dice no gracias vago. Después de unos días el gordo lagrima sube a los pisos primero que yo y a los días subo yo a un pabellón común de población peleadores y en el pabellón estaba el gordo lagrima. Estaba de limpieza el indio de juni. Quien me recibió en el pabellón y yo ya lo conocía de otros penales al indio. Así que estaba la mejor. Bueno ingreso me acomodo en una celda y salgo a la nave en donde estaba el gordo lagrima vendiendo humo a dos manos y por lo que note al toque me di cuenta que no estaba todo bien con el gordo lagrima. Porque después supe porque muchos pibes se sentían mal con el gordo lagrima. Entonces paso y a la tarde el enano Soler lo saca a pelear al gordo lagrima. Allí estábamos los vagos mirando como peleaban y el enano de Soler le da un par de picotazos y el gordo decía ya fue ya fue y no quiso pelear más y aparte ya no podía porque el enano Soler lo había cueteado bien piola. Y yo digo pero este gordo es puro humo. Se tiró al piso al toque. Pasaron unos días y el indio de juni que estaba de limpieza lo echó porque el gordo se había tirado al piso y no quiso pelear. Agarró el indio y lo echó a los planchuelas o sin nada. O se lo echó pero las cosas del gordo lagrima se las quedó en limpieza porque el indio le dice al gordo lagrima. Gordo vas a pelear por tus cosas y el gordo muy gil le dice que no. Entonces el indio le decía gato vos no peleas. Sos un gil y lo hizo tocar reja y para afuera el gordo lagrima. Salió con lo puesto. Después lo vi en Olmos en un pabellón común población. Yo llegó a Olmos y subo a los pisos y estaba el gordo lagrima vendiendo humo a dos manos. Pero yo nunca lo tiré a la cancha. Y el gordo lagrima hacía unas semanas que estaba en el pabellón. Me saluda y me dice que buena actitud tuviste conmigo y yo le respondo. Gordo yo sé lo que es el labre en la cárcel. Pasaron unos días y el gordo lagrima se pone a discutir con otro. Se sacaban los trapitos al sol y el limpieza les dice che che que tanto bocadillo. Acá se pelea y la otra pinta lo saca al gordo lagrima a pelear y el gordo se tiró al piso. No quiso tomar la sopa. Y digo yo pero este pibe está re quebrado. Así que estaba de limpieza el chaplin. Y como no quiso pelear agarró el chaplin y lo hizo tocar reja lo echó corte de gila los planchuelasos y le dijo no tenés derecho a nada. Pero te vas con tus cosas porque acá no somos rastreros como vos. Ni antichoros así que al gordo lagrima lo he visto en varios penales y casi siempre lo hicieron tocar reja. O se lo han echado con el moño roto. Después lo vi en una alcaidía. Yo venía viajando y el camión de traslado hace una parada en la alcaldía y me alojan en los buzones. Y estando en los buzones aparecían pibitos de menos de 20 años y un par de pibes buenos que yo conocís. Y yo les preguntaba la típica en cana uno pregunta y también así te enteras como están las cosas en la cárcel o en los pabellones. Me decían las pintas que estaba de limpieza el gordo lagrima. Antichorreando a full y mandando en cana a dos manos. El gordo lagrima tenía más broncas y todo por antichorro porque entre 10 o 20 pintas era piola y todos contra uno solo. El gordo agaranchaba a los pibes buenos y no los invitaba a pelear. El gordo lagrima le pegaba corte operativo piraña para robarles a los pibes y echarlos. Porque yo mismo vi como les conté. Que no le daba para pelear. Ha estado de limpieza en pabellones de hermanoides cachivache y alguno que otro pabellón de población pero de alcaidía. Que obvio no vamos a comparar un pabellón de una alcaidía. Con un pabellón de peleadores de un verdadero penal. En donde vivimos los pibes buenos y si no peleas sos gato o rende otro preso o terminas echado y sin nada tocando oreja y para afuera. Así que amigos el gordo lagrima puro cartel que se lo hizo Mauro Z cuando lo entrevistó y el gordo vendía humo a dos manos. Haciendoce el piola cuando una banda de pibes lo conocemos bien piola y sabemos que es alto salchicha y que pelea con la lengua porque mandaba en cana a dos manos en los pabellones de peluche población que él estuvo de limpieza. Haciéndole causa a tumbear a los pibes con la gorra y echándolo sin nada y entre muchas pintas. Porque el gordo lagrima solo se comía a los mocos. Yo no tengo nada en contra de este pibe. Solo les cuento a pedido de mis suscriptores lo que se del gordo lagrima y su falsa historia. Y esto que les digo lo sabemos muchos pibes que lo hemos conocido. Así que amigos no crean todo lo que los medios de comunicación les venden porque la realidad es otra. A mi me gustaría que Mauro Z entreviste a un preso de verdad. A un pibe bueno de verdad. Porque somos muchos. Pero claro le conviene entrevistar a los peluches. Porque un pibe bueno va a contar cosas que a los medios amarillistas no les conviene que se cuenten amigos anónimos siempre con la verdad. Amigos si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban y toquen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver el video. Dejen su comentario en la cajita de comentarios. Dame un like si te gustó el video porque me estarías ayudando a consentizar a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les recuerdo que por el único motivo que comencé y sigo con el canal es para ayudar a la juventud para que no se arruinen la vida como me pasó y a mi. Amigos les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo video. Saludos. 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 Saludos.